qué pasa gente son las 6 y media de la mañana y va a comenzar el torneo de roundball en hora y media lo voy a por un café listo y os enseño vale bueno y aquí está la peñita como estamos y está madre mía toda la gente por aquí hombre hola como estamos buenas 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 así que nada vamos a darle al tornillo ahora os enseño a ver qué tal madre mía pues no hay peña ni nada no hay peña y cómo estamos qué tal qué traes a ver un 7 y que tal lo ves bien que te ha parecido lo del bastín reich ese tío se está durmiendo a que sí a que se está durmiendo me toca la primera contra una ambre 21 nuestro amigo italiano de aquí de barcelona angelo un saludo buena gente ronda 2-0 ganado a un broly verde y aún a 21 así que aquí estamos aquí han jugado ahora mismo los ivanes uno contra otro ha ganado un rival que iván carrillo para así que nada los dos con un 7 igual que yo vamos a ver qué tal van las siguientes rondas y lo que viene aquí a no con a 21 contra el mechikabura mechikabura o perdón así que nada vamos a ver mira el matillo cabreado después de la tercera ronda yo voy tercero qué tal tú también lo cómo vas no creía que había ganado en serio no vamos a enfrentar seguramente vale pues es auto luz para mí aquí te han hecho trampas a que si dilo que tal los serranos corp qué tal vais ha ganado al final no da igual yo no monetiza una mierda a mí me da igual hay que decirlo también me toca ronda 4 contra un señor que sabe jugar ojalá gane uno de los dos y nos acerquemos mesa 6 mira el lotero que no sabe jugar se va a la mesa 8 seguro nos hemos pegado mucho mucho que tal ha ido pero bueno muy buena partida es muy buena partida que pena no haberla grabado o vamos voy 4-0 señores vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal coño 4-0 vamos qué pasa gente hemos terminado ya he hecho 6-2 he perdido contra el que está en la final ahora mismo jaquín ahí le tienes a jaquín que jugaba que jugaba a jaquín no me acuerdo que jugaba jaquín a gogueta y después de perdido ahora contra un cooler 1000 que ha sido ha sido dificilísimo jugar contra él pero bueno me ha ganado y nada si no el siguiente turno le volaba yo es lo que hay así que nada ya terminamos a ver qué tal y le damos cañita ya veis toda la gente que hay por aquí he hecho 6-2 así que vamos a ver en qué posición quedo primeras declaraciones del 8-0 del ganador de suizo pues nada la verdad se ha hecho rápido el torneo o sea un pará con el año pasado de que he terminado a las 10 de locos la verdad creo que he jugado súper bien me ha acompañado el mazo los dados creo que empezaba 4-4 o sea 4 empezado 4 no ha sido en la media y ya está mirando todos los standouts a ver vamos por ahí vamos a ver dónde estamos qué botada 17 bueno señores finalmente top 17 ya he cogido el tapetillo del top 32 mañana me bajaré a ver si hay algo pero yo creo que no todos 17 están más el primer torneo oficial que juego después de volver y yo creo que antes no había jugado ningún europeo así que nada y me voy a la habitación a ver qué tal chicos mañana os enseño algo adiós y nada chicos por aquí termina mi andadura en las finales están ya ahí haciendo el el top están jugando así que a ver qué tal ya os diré quién gana y nos vemos acaba mi andadura por aquí por barcelona sobre todo en dragon ball porque ahora me voy a dar una vuelta así que nada chicos nos vemos adiós y nada chicos este es el blog de barcelona ya una vez vuelto lunes es decir que ganó un francés y con trampas en la semifinal se vio ya se la habían visto antes estaban mirando a ver si la cien un de cunos y estas horas ya estará hecho en la buena iván carrillo se hizo un pedazo de torneazo también a carmona a ferrán a yeray que entró en el top que juego contra mí y nada espero a ver qué dice van day look out y toda la mierda esta de si le sanciona o no porque entraría en el top 10 16 a ver si hay suerte a ver si si se da y nada chicos esta semana subiré el de profile de la u7 que jugué y hablaremos un poco del tema del del decu del francés y de lo que me jodeo a mi en el top 10 así que muchas gracias por ver el vídeo y recuerda vive de chill porque como en tiendas nos pasa lo de facebook así que nada adiós